Seguimos en la tercera parte Ya hemos quedado aquí Ahí va la tabla 1 2 Escalera 3 Las travesañas son La C Entonces Esta es D C En orden Todas las Todas las C Esta tabla hay aquí Es la 13 Agachese Para que me la bese 13 14 15 16 Y ahí en la esquina va una patica ¿Qué?